Ningún dato, por más espectacular que sea, puede explicarse sin un contexto histórico, político o científico. Como fanático mexicano del baloncesto, me sentía con la obligación moral de elaborar una lista objetiva con los basquetbolistas más destacados de México. Se habla mucha mierda alrededor del baloncesto mexicano, pero pocos difunden sobre su grandeza, y la verdad es que yo quiero estar de este lado. James Naismith inventó el basquetbol en 1891, y se le atribuye la siguiente frase. El basquetbol es un deporte fácil de jugar, pero difícil de dominar. Guillermo Spencer, quien dirigía el Instituto Metodista en la ciudad de Puebla, fue el quien trajo el basquetbol a México en el año de 1902. El 5 de mayo de 1905, durante los festejos de la conmemoración de la Batalla de Puebla, se dio la primera exhibición pública del deporte ráfaga como un partido profesional. Tanto fue el impacto del baloncesto, que en la capital de México se empezaron a formar equipos femeniles, el primero de ellos en 1917. Para los años 20s, el baloncesto mexicano ya tenía participación internacional. En los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1926, se obtuvo un triunfo ante Cuba. Pero el punto de inflexión se alcanzó en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Luego de haber sido solo un deporte de exhibición, el basquetbol hizo su debut oficial en los Juegos Olímpicos donde estuvo presente James Neymitt, el profesor que inventó este deporte en la recta final del siglo XIX. La Selección Nacional de México obtuvo la medalla de bronce venciendo a Polonia, única medalla olímpica en un deporte de conjunto para México, hasta Londres 2016 donde se obtuvo una medalla en fútbol. Solo imagínense el impacto. En la entrega de medallas estuvo presente Hitler, que tres años después invadió Polonia en el otoño de 1939, dando así origen a la Segunda Guerra Mundial. En la página de Ovalo VI, que les sugiero acudir y revisarla, hay una descripción estupenda sobre este logro. En alguno de sus párrafos se dice lo siguiente. Para costear los gastos del Dr. Neymitt, se organizó una colecta en la Unión Americana. Cada ciudadano cooperó con un centavo. Y así, a los 75 años de edad, Neymitt atestigó la investidura del básquetbol como deporte olímpico. Podría morir tranquilo. Y con una medalla de bronce olímpica en sus manos. ¿Pero por qué una medalla olímpica? Sí, la de México, la que correspondía al doceavo jugador, ya que la selección nacional iba representada tan solo por 11 jugadores. El maestro rojo de la vega consideró que sería todo un honor darle esa medalla al inventor del baloncesto. El equipo de bronce estuvo conformado por los siguientes jugadores que merecen todo el reconocimiento de México. Rodolfo Ocho Perena, Irizarri, Víctor Hugo Borja Morca, Grir Escozin Elspisburri, Francisco Martínez Cordero, Ignacio de la Vega Leija, Carlos Borja Morca, Silvio Hernández del Valle, Raúl Fernández Roberts, Jesús Olmos Moreno, Andrés Gómez Domínguez y José Pamplona Lacanda. Después de este gran logro, el nivel de baloncesto mexicano continuó siendo muy alto. En Londres 1948 se obtuvo el cuarto lugar olímpico y en Helsinki 1952 el noveno lugar. También se tuvo participación en las justas olímpicas de 1960 y 1964, pero con resultados menos trascendentes. Para afrontar los Juegos Olímpicos de México 1968, o sea en casa, las instituciones del gobierno mexicano le dieron un gran impulso al básquetbol. Donde fueron importantes las figuras de Clark Flores y Lester Lane, que se encargaron de desarrollar, planificar y preparar el nuevo equipo nacional. Como resultado de esta etapa, se ganó el centro básquet de 1966, la plata en los Panamericanos del 67 y el quinto lugar olímpico en México 1968. La última participación olímpica de México fue en Montreal 1976, donde se terminó en décimo lugar. Durante los años 80s, el básquetbol mundial evolucionó de manera increíble, incluso llegó a convertirse en tema político por el contexto de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Además de Yugoslavia, uno de los equipos más dominantes y espectaculares que han existido. Sin embargo, el evento que cambió la historia del básquetbol para siempre fue Barcelona 1992, pues fue la primera vez que Estados Unidos participó en unos Juegos Olímpicos con jugadores NBA. Para este evento, USA Basketball conformó el inigualable Dream Team. Magic Johnson, Charles Barkley, Scarry Pippen, Larry Bird, Karl Malone, David Robinson, Patrick Ewing, John Stockton, Clyde Dressler, Chris Mullin y el mismísimo Michael Jordan, llenaron de magia las bolas olímpicas y dominaron el torneo, ganando la medalla de oro ante la Croacia de Drazen Petrovic. Cae mencionar que en este torneo, Yugoslavia no tuvo participación, debido a la suspensión que le fue otorgada por la Guerra Civil de los Balcanes, algo totalmente fuera de lugar por parte de la FIBA. En este contexto, y con una NBA cada vez más abierta al mundo, la globalización del baloncesto avanzaba. En nuestra región, en 1996, Horacio Yama se convertiría en el primer mexicano en debutar en la NBA. En el 2000, surgía la generación dorada de Argentina, y Eduardo Najera era adapteado por los Houston Rockets para después ser traspasado a los Dallas Mavericks. Durante esta época, parecía que el básquetbol mexicano resurgía. Sin embargo, las disputas federativas por el control del básquetbol terminaron por hundir generaciones con mucho talento. Omar Quintero y Enrique Zúñiga entre los más afectados. En 2013, una nueva camada de jugadores hicieron renacer el interés del básquet mexicano. Los llamados 12 guerreros lograron el campeonato del premio mundial en Caracas, Venezuela, del año 2013. Con lo cual el equipo nacional, liderado por Gustavo Ayón, Jorge Gutiérrez, Héctor Hernández y Francisco Cruz, volvió a asistir a un mundial de básquetbol tras 39 años de ausencia. Después de este logro importante, donde el básquetbol mexicano volvió al escenario internacional, surgieron nuevas disputas federativas, a grado de que FIBA volvió a suspender a la DEMEBA debido a diversos incumplimientos administrativos. No se pudo clasificar al mundial de básquetbol 2018, sin embargo, se realizó un excelente papel en el preolímpico de Split, Croacia 2021. El siguiente reto por delante es clasificar al mundial 2023, que se celebrará por primera vez en tres países, Japón, Filipinas e Indonesia. Las eliminatorias se iniciarán en noviembre de 2021, y por supuesto que estaremos pendientes de la participación de México en esta nueva etapa con Omar Quintero. Bueno, Hoopers, después de esta breve introducción, vamos al tema que nos ocupa. El top histórico del básquetbol mexicano, según mi perspectiva. Pero ojo, ustedes pueden ordenarlos en la caja de comentarios, ya que seguramente habrá polémica. Es más, si creen que olvidé a algún jugador, también pueden comentarlo. Número 13. Omar Quintero Pereda. Nació el 26 de septiembre de 1981 en Nogales, Sonora. Jugó de 2002 al 2003 en los Estados Unidos en la Souther Nazarene University, en donde promedió 24.1 puntos por juego. Después de esto, regresó a México para convertirse en profesional jugando para la Fuerza Guinda de Nogales, Huracanes de Tampico, entre otros. Fue el primer mexicano en jugar en la ACB de España. En 2004 jugó en la Euroleague con el Tau Cerámica de España. En 2008 jugó en el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico con los Cariduros de Fajardo. Y en 2009 jugó con los Gigantes de Guayana de la Liga Profesional de Baloncesto de Venezuela. Tuvo tryouts con algunos equipos NBA, sobre todo con los Dallas Mavericks, pero no se concretó nada. Fue líder anotador en el Campeonato Fibamérica de 2003, haciendo un promedio de 21.1 puntos por juego. Y el sexto mejor anotador con 18.5 puntos por partido en el Campeonato Fibamérica 2005. Actualmente está retirado y es coach de los Libertadores de Querétaro en la ELNVP y de nuestra Selección Nacional de México. Número 12. José Luis Satanás Arroyos. Nació el 20 de enero de 1962 en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. A los 20 años, Arroyos entró como novato al equipo de los Dorados de Chihuahua. Fue entonces cuando recibió el apodo de Satanás. Y es que según relató Arroyos, cuando el gerente de los Dorados pidió su referencia, le dijeron que era un diablo en la cancha. En 1983, cuando la Selección Mexicana jugó contra Estados Unidos durante los Juegos Panamericanos de Caracas, José Luis Arroyos defendió al mismísimo Michael Jordan, consiguiendo limitar el juego de su majestad a 18 puntos. En 1987, se convirtió en subcampeón nacional con los Dorados de Chihuahua y viajó con la Selección a los Juegos Mundiales Universitarios en Zagreb, Yugoslavia. Ese mismo año tuvo una gran actuación en los Juegos Panamericanos en Indianápolis, Estados Unidos. En 1988, nuevamente se convirtió en campeón de la Cimeba junto a los Dorados de Chihuahua. Participó en el centro básquet de La Habana, Cuba y los Preolímpicos de Uruguay. En 1990, volvió a coronarse campeón junto a su equipo en la Copa Williams-Jones Sport en Taiwán, China. Además de ganar el título de los Juegos Centroamericanos realizados en México. Número 11. Juan Toscano Anderson Nació el 19 de abril de 1993 en Oakland, California, Estados Unidos. La madre de Juan Toscano es originaria de Abándalo, Michoacán, y de ahí proviene su ascendencia mexicana. Toscano creció en un barrio latino de Oakland, California, muy cerca del mítico Oracle Arena donde juegan los Golden State Warriors, o donde jugaban los Golden State Warriors. Por lo cual, siempre persiguió el sueño de jugar en Dubnetion. Tras cuatro años en el básquetbol de la NCAA, el coach Sergio Valdiolmillos lo invitó a formar parte de la selección de básquetbol para representar a México en el Preolímpico del 2015 que se llevó a cabo en el Palacio de los Deportes. Tras este torneo donde mostró grandes dotes defensivos y gran atleticismo, fichó por los Soles de Mexicali para convertirse en basquetbolista profesional en la Liga de Baloncesto Profesional de México. Posteriormente, entre 2016 y 2018, jugó para Fuerza Regia, donde logró un campeonato. A finales de 2018, reforzó al equipo Obras Sanitarias de Argentina. Aunque se había comprometido con Fuerza Regia para la 2018-2019, Toscano obtuvo la invitación para entrenar con Santa Cruz Warriors, filial de los Golden State Warriors, donde se ganó un puesto para jugar en la G League. Tras varios tryouts y participar en la Summer League, los Golden State Warriors lo firmaron con un contrato two-way para después garantizarle su contrato para la 2021-2022 por 1.7 millones de dólares. Toscano es hasta ahora el mexicano con más puntos en un partido en la NBA, con un total de 20 puntos. Y se espera que tenga un rol más determinante con los Golden State Warriors en esta temporada 2021-2022. Aunque fue duramente criticado en México por no asistir al Torneo Prolímpico de Croacia, Omar Quintero ha declarado que espera contar con él para los próximos torneos. Número 10. Francisco Paco Cruz Francisco Javier Cruz Aldíbar Francisco Javier Cruz Aldíbar nació el 3 de octubre de 1989 en Nogales, Sonora. Como todas las historias en México, desde pequeño tomó la determinación de emigrar a Estados Unidos junto con Jorge Gutiérrez para buscar el sueño americano. Jugó en Denver Colorado en la Brown Lincoln High School donde los dos ganaron un campeonato estatal. Después de la secundaria jugó baloncesto universitario en Nebraska Community College esto de 2008 a 2010 y luego se trasladó a Wyoming de la NCAA en la División 1 donde jugó con los Wyoming Cowboys de 2010 a 2012. Paco Cruz comenzó su carrera profesional en 2012 con los halcones rojos de la Liga Mexicana en 2005 en 2015 perdón se trasladó al Club Ciclista Olímpico de la Liga Argentina luego pasó por la Liga de Lituania y el Fulambrada fue enlambrada de la Liga ACB donde participó en Eurocube. El 15 de agosto de 2020 firmó con el iPhone Belediyye de la Superliga de Turquía donde terminó la temporada como líder en puntos por partido con 19.6 además terminó como líder en triples anotados con 84 y líder en minutos por partido con 34.1 el 25 de junio de 2021 firmó con el equipo Tofas también del equipo de la Liga Turca Paco Cruz fue uno de los jugadores mexicanos que jugó el Mundial de España 2014 con México y ha participado en torneos FIBA Américas Centro Basket Panamericanos y dos preolímpicos como el de 2016 donde terminó como segundo mejor anotador detrás del croata Bojan Bogdanovic Paco ha confirmado su participación con México en las siguientes eliminatorias para buscar acudir al Mundial de 2023 y tras el retiro de Gustavo Ayón es el líder indiscutible de nuestra selección nacional Número 9 Josué Nery Santos el gigante de Ébano Josué Nery Santos de León nació en Ciudad Juárez el 1 de julio de 1916 cuentan que tenía un talento innato para jugar al baloncesto su estatura rondaba los 2 metros y formó parte de la selección nacional que representó a México en las Olimpiadas de Londres 1948 donde se obtuvo el cuarto lugar olímpico en un partido donde se perdió la medalla de bronce por un punto ante Brasil en este torneo de Londres fue calificado como el mejor centro del torneo al promediar 20 puntos por partido fue incluido dentro de los 5 mejores basquetbolistas de la época además de esto fue seleccionado nacional en los Juegos Centroamericanos en Barranquilla Colombia y Guatemala en 1939 formó parte de la histórica selección de los dorados que consiguió 6 campeonatos nacionales de primera fuerza de 1939 a 1944 además en 1944 ganó el campeonato nacional de tiros libres al conseguir encestar 38 de 39 tiros el 1 de enero de 1948 se ignoró el gimnasio municipal en Ciudad Juárez el cual lleva su nombre como homenaje a su trayectoria deportiva también hay una calle que lleva su nombre número 8 Antonio Ayala nació el 2 de febrero de 1947 en San Sebastián los Reyes Michoacán participó 16 años con la selección nacional en las siguientes competencias 1 centrobásquet 4 panamericanos 4 juegos centroamericanos del Caribe 2 torneos preolímpicos 2 juegos olímpicos 3 campeonatos mundiales 1 copa del rey 3 copas intercontinentales América Europa 5 torneos gobernador de estado 2 copas Cristóbal Colón en La Habana Cuba 2 copas Cristóbal Colón en Buenos Aires 8 torneos CIMEBA profesionales y 9 campeonatos nacionales de primera fuerza fue coach de la selección juvenil de México con la que consiguió el primer lugar en un torneo juvenil de Panamá tuvo ofertas de los Clippers de Los Ángeles para jugar en la NBA además de equipos de Brasil y Puerto Rico pero la rechazó ha sido un impulsor para reformar la administración federativa del baloncesto mexicano Número 7 Carlos Quintanar Nació el 2 de junio de 1937 y falleció el 14 de octubre de 2010 Carlos Aguja Quintanar fue uno de los mejores basquetbolistas que ha tenido nuestro país Nació en Chihuahua aunque hay versiones que dicen que nació en Fresnillo, Zacatecas y que partió muy pequeño a Chihuahua fue capitán de la selección mexicana en los Juegos Olímpicos de Roma de 1960 en Tokio 1964 y México 1968 era un líder nato en la cancha su juego era muy versátil tanto en ofensiva como en defensiva jugaba muchas veces de alero para defender y atacar debido a su buen tiro de media distancia gran IQ para generar volumen de juego así como su gran habilidad para manejar y pasar el balón jugaba de base entre otros logros obtuvo medalla de oro en los Juegos Centroamericanos de 1965 derrotando en la final a Puerto Rico ese 5 inicial se formó por Quintanar Mario Abuelo Peña Manuel Raga Rafael Caballo Heredia y Ricardo Pondiane en los Juegos Panamericanos de 1967 en Winnipeg México logró la medalla de plata jugando la final contra Estados Unidos que traían en sus filas a Wes Unsel y Jojo White que luego se convirtieron en grandes estrellas de la NBA Quintanar participó en el draft de la NBA en 1971 donde fue seleccionado por los cohetes de San Diego en la ronda 18 pero nunca jugó en la NBA para poder seguir representando a México ya que en ese entonces si jugabas en la NBA no podías representar a tu país en deporte olímpico Número 6 Horacio Llamas Nació el 17 de julio de 1973 en Rosario en el estado de Sinaloa Desde muy chico se trasladó a Estados Unidos donde jugó durante dos años en el Pima Community College en Tucson, Arizona Ganó los honores de la Arizona Community College durante su primera y segunda temporada Horacio Llamas eligió la NCWA División 2 con Grand Canyon University donde consiguió ser el jugador del año Después de graduarse del Pima Community College Horacio Llamas tuvo participación con la selección mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1993 organizados en Ponce Puerto Rico Tras su paso en Arizona los Scouts de los Phoenix Suns los reclutaron para formar parte del equipo para la temporada 96-97 cuando hizo su debut con los Phoenix Suns el 2 de marzo de 1997 hizo historia al convertirse en el primer mexicano en participar en un partido de la NBA Tras dos temporadas Horacio Llamas regresó a México para jugar en la Liga Nacional con los Soles de Mexicali y Pioneros de Quintana Roo así como para participar en competencias con la selección nacional en torneos preolímpicos FIBA Américas Panamericanos y Centro Basket Horacio Llamas fue uno de los mejores pivots que ha dado México tenía un gran tiro de media y larga distancia y abrió las puertas a más jugadores mexicanos para participar en la mejor liga del mundo en la actualidad se desempeña como embajador de la NBA en México y ha ocupado el puesto de director deportivo en la de Meva Número 5 Jorge Gutiérrez Jorge Iván Gutiérrez Cárdenas nació el 27 de diciembre de 1988 en Chihuahua, México a los 15 años viajó a Denver, Colorado junto con Paco Cruz para buscar el sueño americano donde más tarde consiguieron un campeonato estatal en el High School jugó a nivel universitario para el equipo de baloncesto de la Universidad de California con los Golden Bears de 2008 hasta 2012 en su último año como universitario fue seleccionado como el mejor jugador del año 2012 del llamado Pac-12 y como el mejor jugador defensivo de este mismo Pac-12 pese a no ser tomado en cuenta para el draft de la NBA de 2012 los Denver Nuggets lo sumaron a su equipo para la Summer League finalmente fue firmado por el equipo de Canton Church de la Liga de Desarrollo de la NBA en marzo de 2014 firmó un contrato por 10 días con los Rookie Nets quienes acabaron ofreciéndole un contrato multianual para jugar la temporada 2013-2014 y parte de la 2014-2015 ya que en ese mismo año jugó para los Bucks de Milwaukee su última temporada en la NBA fue en la 2015-2016 con Charlotte durante su estancia en la NBA Jorge tuvo minutos en 47 partidos de temporada regular y en 6 partidos de play-offs después de su paso en la NBA Jorge regresó a la Liga de Desarrollo y posteriormente volvió a México en 2019 para jugar con los capitanes de la Ciudad de México en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional después de esta etapa inmigró a Europa para jugar en la Liga de Alemania Grecia e Italia recientemente los astros de Jalisco de la LNBP contrataron a Jorge Gutiérrez para jugar la temporada 2021 con la selección nacional Jorge representó a México en Universiadas Copa del Mundo España 2014 así como Torneo Prolímpico 2016 y FIBA Américas seguramente será uno de los jugadores más importantes a seguir en las ventanas FIBA de noviembre para el próximo mundial 2023 Hoopers a partir de aquí nos adentramos a los peldaños donde cualquiera podría ser el mejor basquetbolista de México no obstante ponderando algunos argumentos por sus participaciones con la selección nacional el orden para mí quedaría de la siguiente manera Arturo Guerrero Arturo Guerrero nació el 30 de agosto de 1948 en la ciudad de León Guanajuato por su gran habilidad para anotar se ganó el apodo de Manosanta Arturo formó parte del mítico equipo olímpico mexicano que logró el quinto lugar en los Juegos Olímpicos de 1968 donde figuraban Carlos Quintanar y Manuel Raga en 1971 fue adaptado de segunda ronda por los cabaliers de Cleveland sin embargo decidió jugar en México e Italia a los 16 años indicó su trayectoria con la selección nacional participó en 1.359 Juegos Internacionales y posterior a su retiro destacó como director técnico de la selección mexicana donde dirigió 153 partidos obteniendo 114 victorias Arturo Guerrero fue 8 veces campeón anotador en Juegos Panamericanos 2 veces campeón anotador en los preolímpicos de Hamilton 1976 y Puerto Rico 1980 en los Juegos Olímpicos de Montreal de 1976 fue subcampeón anotador promediando 27.8 puntos por partido y en los Juegos Olímpicos de 1968 que fueron en México quedó en cuarto lugar en anotación en 1970 se le otorgó el premio al mejor deportista mexicano que es equivalente al premio nacional de deporte en nuestros días en una entrevista comentó lo siguiente respecto a los equipos NBA que me buscaron fueron los Rockets que no estaban en Houston estaban en San Diego en el 70 y en el 71 fueron los Cleveland Cavaliers luego vinieron a invitarme los Lakers y los Knicks y en el 79 que fueron los últimos fueron los San Antonio Spurs pero no eran los sueldos de ahora se equiparaba mucho a Europa pero uno perdía su calidad de amateo y no podías jugar olímpicos por eso dije que no me quedo con la cosquillita de saber que hubiera pasado durante mucho tiempo Arturo Guerrero figuró entre los 5 mejores deportistas que dio México junto a Hugo Sánchez Toro Valenzuela Tota Cabajal y Julio César Chávez Número 3 Eduardo Nájera Eduardo Alonso Nájera Pérez nació en Meoque, Chihuahua el 11 de julio de 1976 fue el segundo basquetbolista mexicano en jugar en la NBA Nájera entrenó desde los 14 años en la escuela de baloncesto de los dorados de Chihuahua jugó también en el High School en la Christian Academy de San Antonio, Texas así como en el Cebetis número 122 de la ciudad de Chihuahua a nivel universitario jugó para los Uners de Oklahoma donde mostró grandes cualidades defensivas y por tal motivo fue seleccionado en el equipo ideal defensivo de la Big 12 Conference En su paso como colegial Lalo Nájera lideró la selección nacional a un histórico cuarto lugar en el Mundial de Universidad celebrado en Palma de Mallorca en España 1999 donde promedió 20 puntos por partido y 6.8 rebotes por partido La noche del 28 de junio de 2000 los ojos de México estaban puestos en el draft de Minneapolis Minnesota Lalo Nájera fue seleccionado por los Houston Rockets en el pick 9 de segunda ronda y después fue traspasado a los Mavericks de Dallas donde tuvo una carrera prominente junto a superestrellas como Dirk Nowitzki y Steve Nash Tras 12 años en la mejor liga del mundo Eduardo Nájera participó en un total de 619 partidos de temporada regular y 59 en 13 series de play-offs incluyendo aquellas finales de conferencia en el 2000 donde los Mavericks cayeron ante los Spurs de San Antonio que a la postre saldrían campeones En su paso por la NBA Eduardo Nájera jugó para los Dallas Mavericks Golden State Warriors Denver Nuggets New Jersey Nets y Charlotte Bobcats el 22 de agosto de 2012 anunció su retiro Aunque a nivel NBA Eduardo Nájera es el mejor de la historia de México con la selección nacional tuvo muy poca participación y por eso es que lo ubiqué en esta posición número 3 Quiero aclarar que no todo fue su culpa pues fue una etapa en la que los problemas federativos de la Demeba se acrecentaron con Jorge Tusain y Nájera prefirió mantenerse al margen Fue duramente criticado por no asistir a los Panamericanos de 2011 alegando la falta de recursos y cero garantías a su cláusula de seguro de la NBA Su mejor momento con la selección mexicana mayor fue en el año 2002 cuando se enfrentaron en un partido amistoso contra la selección dorada de Argentina en el Palacio de los Deportes en donde México venció por 81 a 70 al albiceleste con 22 puntos de Eduardo Nájera Nació en Zapotán Nayarit el 1 de abril de 1985 El Titán se mantiene en activo en la posición de Pivot Durante el verano de 2003 ingresó al bachillerato de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla UPAEP por sus siglas Dos años después se integró al equipo universitario donde cursó la carrera de Ciencias de la Comunicación Gustavo Ayón es el único jugador formado en México que ha jugado en la NBA ACB y Euroliga Después de ganar campeonatos nacionales con su universidad Gustavo Ayón tuvo un breve paso en la Universidad de San José State en California Estados Unidos Sin embargo regresó a México para convertirse en jugador profesional con los halcones de Jalapa y conseguir con ellos dos campeonatos de la Liga Nacional en 2007 y 2008 En el verano de 2009 Ayón viajó a España para buscar una oportunidad en la ACB donde la consiguió con el Fulambrada pero fue cedido a su filial CB y Lescas debido a que ya contaban con las dos plazas de extranjero No obstante Gustavo Ayón se comió la liga y se convirtió en uno de los mejores pivots del torneo debido a esa gran actuación el alta Fulambrada decidió cederlo al Tenerife Baloncesto que entrenaba un viejo conocido de Gustavo Ayón Iván Deniz actual coach de los soles de Mexicali Tal fue el impacto del Titán que fue reconocido con el premio Jugador Revelación de la ACB de la temporada 2011 venciendo a jugadores como Nikola Mirotic o Xavi Rabaseda Debido a su buena producción en la ACB el 18 de diciembre de 2011 recibió una oferta de los New Orleans Hornets la cual en palabras de Ayón aceptó aunque tuviera que pagar su cláusula de salida y bajarse el salario para cumplir su sueño de jugar en la NBA en donde se mantuvo desde 2011 a 2014 Gustavo Ayón estuvo tres temporadas en la NBA en donde participó en 135 partidos de temporada regular y tres de playoffs los equipos en los que jugó fueron los New Orleans Hornets Orlando Magic Bucks de Milwaukee y los Hawks de Atlanta durante su estancia en la mejor liga del mundo Ayón promedió cinco puntos 4.4 rebotes y 1.3 asistencias Buenas tardes primero que nada es un orgullo para mí estar presente aquí enfrente de mi familia con mi equipo y que disfruten de este juego es para todos un orgullo el que tengamos la NBA dentro de nuestro país ¡Viva México! Uno de mis argumentos para colocarlo en este top por encima de Eduardo Najera es el liderazgo de Gustavo Ayón para llevar nuevamente al básquetbol mexicano al escenario internacional en septiembre de 2013 lideró al equipo nacional para clasificar por primera vez en 39 años al campeonato mundial de baloncesto el equipo ganó la medalla de oro del torneo FIBA Américas en Venezuela y Ayón fue nombrado jugador más valioso del torneo en donde en conferencias de prensa declaró que México ya no era más el asmerreír de la región en agosto de 2014 Ayón también lideró a México en la victoria en el partido por la medalla de oro contra Puerto Rico esto en el campeonato centro básquet donde nuevamente fue nombrado MVP del torneo el 30 de agosto de 2014 México hizo historia al regresar a una copa del mundo de baloncesto FIBA celebrada en España donde llegaron hasta la segunda ronda siendo eliminados por Estados Unidos la selección nacional finalizó en el décimo cuarto lugar pero se volvió a ganar el respeto tras su paso en la copa del mundo no se concretó su regreso a la NBA pero sí a la segunda mejor liga del mundo con el Real Madrid donde ganó absolutamente todo fue uno de los jugadores más importantes para que el Real Madrid en la etapa de Pablo Lazo lograra un total de cuatro campeonatos de liga tres copas del rey dos copas de España dos títulos de Euroliga y uno más del mundial de clubes fue MVP de la copa de rey de 2016 y formó parte del segundo equipo de la Euroliga en 2016 y 2017 y segundo quinteto ideal de la ACB en 2016 en el año 2015 el gobierno mexicano le otorgó el premio nacional del deporte tras su retiro del Real Madrid Gustavo Ayón firmó con el Zenit de la liga de Rusia jugó también con los astros de Jalisco y actualmente en 2021 está jugando en la liga de Puerto Rico con los capitanes de Arecibo durante el Prolímpico de Croacia Gustavo Ayón tuvo una excelente actuación junto con Francisco Cruz en donde la selección se volvió a ganar el respeto del básquetbol internacional a pesar de no clasificar a los Juegos Olímpicos Ayón junto con Paco Cruz son los dos más grandes líderes actuales del baloncesto mexicano y aunque el Titán anunció su retiro de la selección no dudo que Omar Quintero intentará convencerlo para que juegue las ventanas FIBA y buscar asistir al siguiente mundial de básquetbol de 2023 Número 1 Manuel Raga señores llegamos al número uno de este top que para mí es Manuel Raga nació en Villaldama Tamaulipas el 18 de marzo de 1944 le apodaban el volador mexicano debido a su gran salto vertical tenía un gran tiro en suspensión y múltiples skills ofensivos de acuerdo a diversas fuentes en 1960 Manuel Raga formó parte de la selección de Ciudad Madero donde ganó el campeonato tamaulipeco de básquetbol de segunda fuerza en 1961 participó en el campeonato nacional de básquetbol de primera fuerza donde jugó con la escuadra de Tamaulipas convirtiéndose en el campeón canastero y novato del año en 1970 fue seleccionado en el draft de la NBA en la décima ronda por los Atlanta Hawks convirtiéndose en el primer extranjero en ser seleccionado en un draft de la NBA pero nunca jugó ya que en esa época al jugar en la NBA no podías competir internacionalmente con la selección nacional además de que su familia se encontraba en Europa y el salario en la NBA era similar al de la Liga y de Italia Manuel Raga se internacionalizó al participar en los Juegos Panamericanos de Sao Paulo Brasil y en el Mundial de Río de Janeiro con la selección mexicana tuvo una increíble actuación en el campeonato mundial de 1967 donde la selección italiana nunca pudo detenerlo en los Juegos Olímpicos del año siguiente en México 68 Manuel Raga volvió a destruir la Italia con sus movimientos ofensivos gracias a su gran actuación en estas instancias internacionales fue fichado por el equipo italiano Ignis Varese en donde jugó de 1968 a 1974 de 1974 a 1979 jugó en el equipo Lugano de la Liga de Suiza en su paso por la Liga de Italia que en esa época era la segunda mejor liga del mundo Manuel Raga obtuvo los siguientes logros tres campeonatos de Liga tres copas de Italia tres copas de Europa y dos copas intercontinentales con la selección nacional de México Manuel Raga jugó tres Juegos Olímpicos Tokio 64 México 68 y Montreal 76 y tres campeonatos mundiales Río de Janeiro Montevideo y San Juan Puerto Rico formó parte de la mítica selección de México que logró el quinto lugar olímpico en México 68 Manuel Raga fue condecorado como uno de los mejores 50 jugadores en Europa de todos los tiempos es el único basquetbolista mexicano hasta ahora en ser inducido al salón de la fama de la FIBA su nombre está inscrito en la historia del básquetbol mundial junto a Blade Divac Manu Ginobili Tony Kukoc y Arvida Sabonis Hoopers este ha sido el top de los mejores basquetbolistas de México por lo tanto el primer equipo histórico del básquetbol mexicano quedaría de la siguiente manera Manuel Raga Arturo Guerrero Jorge Gutiérrez Eduardo Nájera y Gustavo Ayón y Gustavo Ayón